Quien tiene miedo a la enfermedad, levante la mano. ¿Quién tiene miedo al fracaso? A la soledad. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Con mucha honestidad, si yo no tuviera miedo a tal persona, si yo no tuviera miedo a esto, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría mi vida? La ansiedad va a hacer que estemos en un estado de constante angustia. Y es que el opuesto de la fe es el miedo. Algunas personas tratan de plantear la fe simplemente como algo intelectual. Es decir, fe es tener cierto tipo de creencias sobre ciertos tipos de dogmas. Y esa no es la fe de la que habla Jesús. La verdadera fe es esa esperanza, esa seguridad, esa confianza, esa paz en que las cosas van a salir bien. Y cuando hablo de fe en mis videos, no me estoy refiriendo a una religión específica o a una iglesia específica, sino a ese sentimiento, a esa esperanza de que las cosas van a estar bien. Y lo voy a repetir muchas veces. Lo opuesto de la fe es el miedo. Una persona que vive en constante miedo, que está constantemente preocupada, es una persona sin fe. Así esa persona se sepa la Biblia en memoria. Así esa persona repita el credo de la iglesia católica mil veces. Así esa persona sea experta en teología y logre discutir sobre todos los dogmas de su religión, X o Y, sin importar cuál sea. Si esa persona vive con miedo, esa persona no tiene fe. Porque lo opuesto del miedo es la fe, la seguridad, la confianza. Esa paz que usted tiene dentro de su interior, que más que entenderlo con el cerebro, hay que entenderlo acá, con el corazón. Recordemos la parábola donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿Por qué tenéis miedo, incrédulos? También en la religión católica hay una monja que se llama hermana Glenda, que canta esta hermosa canción que dice, ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. El apóstol Pablo también habla que los frutos del Espíritu Santo incluyen la paz, el gozo y la gratitud. De modo que, desde mi punto de vista, una persona que realmente tiene a Dios en su interior, sin importar cuál sea esa subconcepción de Dios. Conozco personas ateas que tienen una concepción de Dios totalmente diferente a la de una persona ultra religiosa. Conozco personas agnósticas que hablan de un Dios muy diferente. Conozco personas que son budistas que también hablan sobre Dios. De modo que este concepto de Dios puede variar muchísimo según la persona. Pero sin importar cuál sea su concepto de Dios. Yo sé si esa persona tiene a Dios en su corazón o no. No por la cantidad de veces que asista a la iglesia. No por lo mucho que conozca sobre la Biblia. Ni tampoco por lo mucho que condene a los pecadores. Si no, por justamente eso. Por la fe que vive en su pecho, en su corazón. Por esa paz, ese gozo, esa gratitud. Que se irradia y que se puede ver en los ojos que son el espejo del alma. Ese es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Esa paz que va más allá de todo entendimiento. Esa tranquilidad, esa esperanza de que todo va a salir bien. Esa tranquilidad, esa esperanza de Dios. Esta falta de fe o este miedo constante que se termina manifestando en un frío aquí adentro que parece como que a uno lo consume. Y no sé si han visto, bueno, muy probablemente sí. O han leído el tercer libro de Harry Potter, donde J.K. Rowling introduce a los dementores. Esta autora multimillonaria reconoce que ella creó a los dementores como una metáfora de la depresión que ella sufrió mientras escribía las novelas y mientras vivía en pobreza extrema. J.K. Rowling era tan pobre que ni tan siquiera podía pagar la calefacción ni para ella ni para sus hijas durante el invierno. Los dementores provocan un gran frío en sus víctimas y básicamente eso es lo que experimentamos las personas que tenemos una ansiedad generalizada. Sentimos un frío, un hueco aquí adentro, un vacío existencial. Pero una vez que logramos luchar contra esa ansiedad, en lugar de sentir un frío constante y un miedo constante, tenemos como un abrazo aquí en nuestro pecho, como un calor que nos protege. No en vano, la Biblia habla del Espíritu Santo como un fuego que vibra y que quema en el sentido de que nos da esperanza para el futuro. La ansiedad es parte de la vida, es normal, todos tenemos ansiedad, absolutamente todos, aún los monstruistas, aún el Papa Francisco, aún el pastor que usted admira, todos tenemos ansiedad. El problema de la ansiedad se da cuando ésta interfiere con nuestra vida laboral, con nuestra vida de pareja o con nuestra vida en general. Es decir, cuando sentimos que la ansiedad está afectándonos de forma de que en lugar de ser un motor para pellizcarnos y movernos a cumplir con nuestras metas, se convierte en un obstáculo que nos impide poder ser felices y alcanzar nuestro verdadero potencial. ¡Gracias!